¡Suscríbete al canal! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡No! ¡Town! ¡Es un dibujo! ¡No! No quiero repetirlo, ¿no? ¡Que me ha costado! ¡Vamos! ¿Qué pasa acá? ¡What the fuck! ¡No me jodas! ¡Qué cool se ve esto! ¡Joder! ¡Me estoy presando esto! ¡¿Qué dices, güey? ¡No me jodas! ¡Me ajusto! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Wow! No puedo gastar la sangre de Cristo. No puedo gastar la sangre de Cristo. No puedo gastar la sangre de Cristo. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ya! 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 ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Qué bien editado está! ¡Muchas gracias, Dorian! ¡Está muy bien editado! De hecho, mi mismo editor está trabajando en este video y me dijo Me demoré como mierda porque te demoraste como una hora en un nivel, me dijo Ok Ok, mejor chat Voy a buscar, si vieron lo que apareció ahí, ¿no? Todos lo vimos, tranquilo que todos lo vimos Qué bonito A-T-H-R, nice Está muy nice el dibujo, ajá La verdad está muy cool Porque tiene el efecto neón, así está Está diferente, pues A Dani-chan, muchas gracias, está bien piola Entonces, ¿por qué te gustaría entrar a nuestro país? Ah, eso es con el símbolo del cucoro, ¿no? Está piola, la verdad Ah, la mierda, ¿pero qué pasa con los dibujos? Che, está muy bonito Sofía Aro Vale, solo dejo el dibujo aquí y me iré corriendo, espero que les guste Está muy piola, los hojazos y todo Muchas gracias, Sofía Ya, la despedida, la despedida Eh, 40 minutos grabando Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Ay, qué susto No, que se me da un paro Muchas gracias Wolf, un hermano Me está dando de comer para todo el mes Muchas gracias hermanito Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Bueno chicos, espero que les haya gustado Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si es así, ya saben que pueden dejar su like Suscribirse, todavía se apoya muchísimo al canal Bien, bien, bien Agarra el timing Saben que si quieren seguirme por mis redes sociales, todos los links Tres, dos, uno A la mierda, ese largazo, ese clip Corre, 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 corazón Quisiera respetarla Mondongo Saben que si quieren seguirme por mis redes sociales, todos los links Ya está, editor Agarra el video anterior, hermano Agarra el video anterior, dale Ya, ya deje grabar, ya deje grabar Y esos son los mods, probablemente Los mods tienen puntos infinitos Fans, fans de Aquino cuando juega el juego popular Grande el Aquino, mi gente Ah, la mierda, cabonazo, ah Cabonazo, ese red Me gusta mucho su estilo ATHR, nice, muchas gracias Está bien piola O sea, es mi personaje Y sosteniéndome a mí, ¿no? Como un titán a punto de comerme Está piola, la verdad Muy extracto todo No me hago responsable por lo que te pueda pasar Si eliges las últimas opciones Formas de salir en un video de la Aquino El chat Es la opción más fácil de todas Pero también la que menos funciona Ya que Aquino rara vez muestra el chat en sus directos Y menos en sus videos En directo se muestra el chat, la verdad Puntos del canal Puedes pedir la reacción de algún video tuyo O algún saludo Pero tendrás que ver varios directos Si quieres tener los puntos necesarios Así que puedes tardar un poco Seguir a Aquino Cuando sigues a Aquino Sale una alerta de que lo has hecho Y puede salir en un video Pero Aquino no leerá tu nombre Ya que son muchos Y aparte tu nombre saldrá muy chiquito Donar a Aquino Aquí necesitarás Aquí necesitarás de un poco de dinero Pero podrás salir en el video Y también Aquino te agradecerá por el dinero Aparte de que puedas mandar algún mensaje Apoyar durante algún tiempo Aquí no Tu nombre saldrá en grande en la pantalla Y Aquino te dará las gracias por tu aporte También que sonará una música agradable Ser baneado de su canal Esta opción solo se usa cuando ya estás desesperado Al ser baneado de su canal Puede que salgas en algún video de desbaneos Pero más te vale tener una buena disculpa Es que eso no funciona hermano ¿Negociar con el editor de Aquino? No Puedes negociar con el editor de Aquino Para que te saquen un video Pero no se sabe cuánto cobra También puedes hacerlo con los administradores Del Aquino Comer Que fue Mods Para el que acepten tu meme Lo que explica por qué aún hay memes del editor o de Duxo Cuando ya los prohibieron Ah la virga lanzando mierda Comprar a Aquino Puedes comprar a Aquino por la suma de 5.5 millones de dólares Una cifra un poco exagerada para algunos Pero podrás presumir en videos que tiene su propio Aquino ¿Esto existe? ¿Cuánto vale Diego Aquino? ¿Y por qué valgo 5 millones? ¿Quién mierda dijo que valgo 5 millones? Ir a casa de Aquino Esta opción es la más efectiva de todas Tan solo tienes que buscar en la deep web La dirección de la casa de Aquino Y entrar a su casa cuando esté haciendo directo Y saludar a la cámara Aunque puedes ir a la cárcel ¡Qué ver... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué tutorial más extraño? Sinceramente fue muy raro ¿What the fuck? ¿What the fuck? El Rubius viendo un directo de Aquino ¿What the fuck? ¿What the fuck? Eh, muchas gracias Daniel por el dibujito Tú eres tonto y yo soy Aquino Muchas gracias Daniel Ah, este fue... ¡Huevón! Este es el visionario 25 de junio ¿What the fuck? Lo dijo 15 días antes de mi operación ¡Qué verga! Ni yo sabía que me iba a operar ¡Huevón! ¿Qué rayos? Cuando entro a la Aquino community Y no hay dibujos ¿What the fuck? ¡Ah, la virga! Le herida a él Muchas gracias Estaba bien piola Uy, qué dibujas... Chat Esta ha sido la mejor semana Creo No sé cuánto tiempo No lo he visto en la página Pero qué dibujasos Se han mandado Qué buenos memes Y qué todo, eh O sea... ¡Wow! ¡Uh! Este dibujo me lo mostró Adrián Creo que sí lo mostré antes Lo hizo Yasmin Vargas Está bien épico también, chat Son... No son todos los voces Pero están la mayoría Los más interesantes Top 10 vehículos sorprendentes Que volarán tu cabeza ¡Ah, la virga! Está piola ¡Gracias, Josué! Hoy me encantan los colores Vente, la temática esta De verdad está muy piola este también Adrián, durante toda la serie Aquí, ¿no? En el Cuphead En el Cuphead Be like Top 10 últimas palabras De criminales ejecutados Muy buenos días, señor Aquí... Aquí no Vengo a enterrarle Este pierrote Top 10 últimas palabras ¡Uh! ¡Qué piola! Muchas gracias, Kimmichu ¡Uh! ¡Qué piola! Muchas gracias, Camila ¿Cambiaste de estilo o no? Este es otro estilo Me recuerda a una caricatura Pero no sé cuál Está muy cool, de verdad Adrián no hizo nada La serie Cabo rasos con Adrián Mil reacciones Tiene, pobrecito 2012 Creipastas 2021 Icebergs 2029 Mapas conceptuales No creo, la verdad WTF El pibe que aún no está bautizado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Es muy raro, hermano Qué miedo Qué miedo De verdad, qué miedo Top 10 argumentos Para humillar a un estadounidense Eñi Adrián Cuando vio a Encapget Hola, mamita ¿Todo bien? Mamita ¿Creo que te la ponga? ¿Creo que te la ponga? ¡Creo que te la ponga! ¡Wow! Muchas gracias, Roger Acaba un dibujo de Aquino Y yo soy David Nalo Pero ahora estoy en la cuenta De mi conejo WTF ¡Ah! Muchas gracias, David Nalo ¡Wow! Gracias Jasbet Avitia Tranquilas, nenas Una a la vez Tiene su cama de Free Fire ¿Qué fue? Ah, tan bonitos ¿Quién lo diría que se mueren por cualquier estupidez? ¿Quién lo diría que se mueren hasta por si respiran mal? O se atragantan O explotan ¿Qué fue? Tranquilos ¿Qué fue esa animación? Está bien Está piola Uy, ese dibujo se lo vi la vez pasada Bueno, este edit, ¿no? No sé cómo se diga John Seog, muchas gracias Está bien piola Esto va a tener su profundidad Y todo Tranquilos Porque esto está lleno de arena ¡Qué asco! A ver, cinco minutos Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren unirse al grupo Pueden buscarla como la Kino Community Y yo me despido Hasta otro video ¡Suscríbete al canal!